Alemania da un tímido primer paso hacia la desescalada. Tras casi tres meses de cierre por la pandemia y a partir de este lunes, se permite la reapertura de algunos comercios no esenciales, además de reuniones privadas de hasta cinco personas en domicilios. Tras una fase en la que los contagios tendieron a la baja, la tendencia parece haberse revertido. Ahora se observa una ligera tendencia al alza que ha sido atribuida a la presencia de nuevas variantes del virus. Y es que la incidencia semanal del coronavirus en Alemania subió en las últimas 24 horas de 66,1 a 68 contagios por cada 100.000 habitantes. En total se registraron 5.011 nuevos contagios y 34 desenlaces mortales, la cifra más baja en lo que va de año en cuanto a fallecimientos.